He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve y en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Nadal Solo telarañas que teja el suyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se han vuelto a irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu puerta Y me voy yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por mi pena yo he rezado Y una lágrima hecha flor Ha quedado en un rincón Un rincón del corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teja el suyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor O que te ha muerto arrepentido 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 Que noche llena de estilo y de frío El viento trae un extraño ramento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la noche camino muy lento Mientras tanto la carúa se acentúa con sus púas En mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera va este corazón vencido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera Perdido Como un duende que la asombra más la busca y más la nombra La sombra garúa tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de estilo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle Sobre la calle la hilera de focos Ocultando este tormento Ocultando este tormento todavía pasa el viento recordándote Garúa Garúa Sonó y triste por la acera va Mi corazón vencido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera Perdido Perdido Como un duende que la asombra más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar No sabrás Nunca sabrás Lo que morí mil veces De ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman Caricias que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende el pecho De pasión Estás clavada en mí Y te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar De pensar Que no es de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre te llevo Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero Quiero tus labios Besar No sabrás No sabrás Nunca sabrás Lo que morir mil veces De ansiedad No podrás nunca Entender Lo que es amar Y enloquecer Tus manos Que queman Caricias Que me atan A tus encantos Hacen Mujer Sé Que me hace arder Y que me entiende Pecho De pasión Te quiero siempre Si estás clavada en mí Como un puñal En la carne Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos De mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!